Abrazarte Mirarte y sonreír Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ese era mi olorante y yo tenía esa colonia. El de Juanjo es muy característico también. Juanjo también tiene un olor súper marcado. En fin, todos tenemos olores. La Yara también tiene olor a la Yara. Venga, vamos. ¿Tú? ¿Y qué tío de ella? Me he hecho. ¿Qué tío de ella? ¿Qué tío de ella? ¿No tienes más? Hijo, estáis fuera de... No, no, para. Pances y eso. Taggead a James Smith, por favor. ¿Dónde está mi tío de ella? A ver, con esos pantalones... ¿Tiene un pantalón súper chulo? Aquí Juanjo con... Juanjo con yo, dice la... ¿Sabéis qué quedan? ¡Guau, tía! No lo sé. Vivido. Ni nadie. Y la coreografiación del... ¿La qué? Correaje. Moi, yo. Qué bien. Óy, ya. Vivido. 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 Sinceramente es un hitazo, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! Esperanza a todos los triunfitos después de su visión, ¿sabes? Aunque vayas el primero, ¿sabes? Se trata de tener visión y ella tenía visión. Total. No, pero a mí es... ¿Está bien y a la verdad? Álvaro. Hostia, esto es mía. Ya. ¿Me has hablado, Vivi? Sí, pero nada, voy para allá. Vivirón. ¿Hola? ¿Hola? ¡Papá! ¡Oy! Y como vaya, total. Se había hecho. ¿Qué? ¿Qué tal, no? ¿Qué cojones? Voy a hablar con Mar. Es porque me acabo de duchar. Pero, ¿has visto eso? Que sí. Ya tengo ni idea, también, encima de ella. Cojo algo, ¿qué quieres? Sí. No sé, pasta. ¡Eh! No se puede, o una cosa u otra. Claro, o sea... ¿Cómo ir a un examen súper guapo, porque sabes que vas a suspender? Voy a estar todas las imágenes. ¡Esto! ¡Esto! ¿Me quieres dejar de grabar ya? Tríder a que vos explica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes de qué me da pena? Estar sola. No me gusta. ¿No te gusta estar sola? No. ¿No? Se me da demasiada importancia en las clases. No me gusta. ¿Qué pasa? Oye. Marti. ¿Por qué lloras? ¿Está fiel de tostado? ¿Qué? ¿Qué te pasó ahora? Nada. ¿Pero por qué lloras? No sé. Es que estoy raro desde ayer. Joder. No sé. Total. No sé. Te juro que no sé. No sé. Pues sácalo, brother. No, tampoco bajón. Es como que tengo algo dentro que me hace estar triste. Es normal, es normal. Me acuerdo de mi familia mucho. No, 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 tío. Mira. Gracias. Aprovecha que estamos aquí. Y que estamos todos iguales. Claro. Refúgiate en nosotros. Por eso estamos. ¿Vale? Gracias. Y ya está. ¡Ay, mi niño! Ya está, ya está. Gracias. Bueno. A ver, también tienes tu familia. No sé, pero aquí tiene una buena. Tu familia. Yo soy tu hermana mayor. Yo no lo sé, pero el día de que aguante. Mira, que me enamora. ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¿Qué pasa, Pumuki? ¡Noe! ¿Qué? No sé. No lo sé. Sin más. ¿Qué pasa? ¿Vas a subir una foto de Pumuki? Vale ¿Pero estás bien? ¿Puedo hablar contigo un poco? Claro, vamos ¿Quieres acabar de merendar? No ¿No tienes hambre? Vamos ¡Hasta luego! Chao Chao Bueno, ¿cómo que la tocas tú a Pian? ¿Me quedo? ¿A mí? Es que lo he escuchado de fondo y le he preguntado a Ale ¿Con qué versión es a noveles? Pobre tío, no sé Se lo voy a decir a Amanda ¿Tú estás bien? ¿Qué pasa? Que no sé, que no sé qué le pasa ¿A quién, a Martín? Se han bajado un poco ¿Por? ¿Pero tú estás bien? Yo sí ¿Tú? Yo estoy bien ¿Seguro? Sí Ahí viene ¿Qué tal? Una lloradita Muy bien ¿Qué comienza? Las lloraditas A veces hacen falta, ¿eh? Todo está Bueno, voy a buscar una foto de Pumuki y la voy a colgar Vale Ah, por cierto Amigas del Progressive Gerard, el profe de... Mi niño bonito No, perdón ni hostias Ya, ya sabes, conmigo puedes hablar lo que quieras Cuando quieras Conmigo también, ¿eh? Conmigo también Ahora va a seguir Solo bajona para subir ¡Vamos! ¡Hala! Ahora tengo que ser súper responsable No tengo vosotros que me digáis Nos toca Abril No, no ¡Mamem, Marque! ¡Mamem, Marque! Que te he cortado antes Ya que tienes conmigo Tengo un problema con eso Flipa Te lo juro, tengo que ir al médico, ¿eh? Real, no es broma Que eres como Omar, ¿vale? Lo que me estaba diciendo antes ¿Te me estás diciendo el estíneo? No te contaré Igual se va a la televisión Eh... ¿Qué te puedo explicar? Si somos un mérdito ¿Cómo nos juntamos? De loco ¡Mmm! 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 Te va a contar la misma vida eso Sí Es muy sorprendente en una letra ¡Mmm! 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 Manu, 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 Manu... Manu, te doy... ¿Os toca con él ahora? Sí Sí ¡Vale! ¡Ay! ¡Señorán contigo! ¡Es peluas! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Carolinas! ¡Carolinas! ¡Qué guau! ¡Eh! ¡Más muy bonito! ¡Precioso! ¡Ay! ¡Precioso! ¡Qué guau! Me encanta con todos sus registros, ¿eh? A ver si se dan cuenta ya ¿Y luego por qué estabais? Aparte de todo, sé que es fíjole Sé que flipaste cuando me viste en la fila. No me conocías, ¿verdad? No te conocía. Es que lo sé. Porque como no veo muy bien... Es que te estaba viendo y te veo como... Veo a las dos marcos y como... No le digo. Y las veo a las dos mirándome. Y luego le dije, mira qué guapo está. Es que estabas guapísimo. Sababa que era otra persona. Pero escucha, a mí me sorprendió mucho tu acting. Lo hiciste muy bien. Coño, he llevado todas las horas diciéndome... ¿Qué reyes? Oye, por favor, y vayan saliendo ya. ¿Ha pitado ya? Venga. Amor, relax. Que tiene una canción de amor, hijo. Cualquiera lo diría. Mira. Con el corazón despacio. Sí, pues cualquiera lo diría. Te va solo el corazón. Porque por fuera... Tocutú, 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 vamos. Oye, joder, saliendo de gala ayer. Venga, no sé qué. Tal cual, cual. Venga, venga, pa. Oye, Juanjo, relájate. Estoy relajado. Mira. La mítica frase de Juanjo. Estoy muy relajado. Estoy muy relajado. No estoy enfadado. Que no me digáis lo que tengo que hacer. Estoy muy relajado. A trabajar. Venga. Vamos, fuera. A ver, mañana. Guapo. Voy a colar aquí un segundo. Vale, tengo que girar. Perdón. Juanjo, tres. Y... If you should ever leave me But I would still go on, believe me Though I could show nothing to me So I could would leave him to me God only knows what I'd be without you Vale, esta parte de transición que ahora mismo no me sé. No te lo hagas. Don, 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 don. Vale, vale. Muy bien. No estamos aprendiendo esto. Vale, esto se me ha olvidado. Antes no se ha salido, pero no se ha... Vale, lo ha grabado en mano cada una. Es bastante... Sí, sí, ahí está ya. Tu melodía muy bonita. A ti te falta un... No, yo no voy a traer. Pero te ha quedado muy bonita. Vamos a probarlo otra vez. Martín, va a quedar muy bonita también, ¿eh? O sea, potencialmente bonita. Aparte de ahí la has hecho. Es que esta semana estoy empezando con mal pie. Pues no empieces con mal pie. Bueno, acaba de empezar. Qué buen consejo, Juanjo. Cambia de pie. Es muy top esta melodía, ¿eh? En verdad. Sí, sí, quiero hacerla bien y sé qué voy a hacerla. De hecho, he leído que Paul McCartney decía que era el mejor tema compuesto ever. Manu, ¿te ha dicho eso? Sí, no lo has dicho nada más. Repartí la canción. Joder. Pensaba que era original lo que decía. O, tres, y... I may not always love you But long as there are stars above you You'll never need to doubt it Yes, sí. I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you That's why I'd be without you I'll make you so sure about it I'll make you so sure about it ¿Quieres la lentamente? Sí, es que la teníamos y se me ha olvidado. A ver, primero tú solo. Dos, tres, y... Espera, ¿sabes? ¿Otra vez? Dos, tres, y... ¿Otra vez? Solo tres, y... ¿Qué te pasa? Chichu. Es que... No sé, no sé. Es que... Pues si la acabáis... La acabáis... Ya, ya. No sé si es por la canción. O sea, es por la canción o es por otra cosa. No lo sé. No, no creo que sea por la canción porque he empezado así otras semanas y no... No sé si ya tengo... Cosas. Tienes cosas. ¿Que quieres hablar o que no quieres hablar? No sé, he hablado con 9000 antes. No sé, creo que es que estoy yo. Es que me da pena. O sea, no quiero... Que no quieres nada. Entorpecer nada. No, ¿qué dices, tío? O sea, estamos haciendo la canción más chunga que hemos hecho hasta ahora. O sea, estamos haciendo la canción con la canción ¡Chques! ¡Tienes cosas! ¡Chques! 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 ¡Tienes cosas! Gracias. 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 No sé qué hacer. Yo tampoco. O sea, no sé hacer. Ya me entiendes. ¿Tú también hablas de eso? Claro, estamos haciendo un dúo. Necesitamos estar bien los dos. Debería ir. Vale. pero tú me haces y el ritmo tú me haces también ese que me he perdido para la luta el de los pecos que cante algo por de los pecos por de los pecos que cante algo somos 14 chavales por la cara en una semana hace un mes ya que estamos aquí es fuerte no da igual cariño tienes una semana por delante tienes un temazo y tienes que disfrutar como haces siempre y tener tu energía como haces siempre y no cuestionarte ni estar juzgándote si crees que has metido la pata en algo ratificalo si crees que tienes que hablar con alguien hazlo si crees que está bien lo que estás haciendo sigue de ahí ¿sabes? o sea que no te cuestiones porque es ahí no, no, si lo puedes hacer bien cómodo a mí me da lo mismo vamos a llegar y dalo y si no probamos probamos este verso y nosotros nosotros agregamos la U para que quede y ellos crecen si me echas un dedo que... pues adiós creeme la vida sigue que es que podrá reclutarme Vicky como bailarín pues no creo yo ahora a singer if you should ever leave me what life still go on believe me the world could show nothing to me the world could show nothing to me so what good would leave me to me so what good would leave me to... es que so what good... no, esta bretana me la voy a prender so what good so what good would... what good would... what good would... what good would... so what good would leave me to me... y luego God es que es... so what good would God only what... good... good... God y arriba should... good... still go on believe me the world could show... could... good... es que... tengo... should... good... could... what... good... good... God... should... would... go... world... good... ... Bueno, compartir es vivir. Ah, Vaticani, por Houston. No, no, no. Y eso me tiró en una sílaba. Ya sabes que hay mañana, ¿no? A primera hora. ¿Cómo? Ya sabes que hay mañana a primera hora. ¿Interpretación? Fitness. ¿Qué interpretación? Ah, dices de por la tarde. Ojalá. Y Vicky también. Es verdad. Sí. Tendremos, ¿no? Vamos a tener baile, por Dios. Sí, coño. Y vuelvo a ver la traducción. ¿Alguna vez me dejaras...? Bueno, la vida seguiría. Créeme. Si alguna vez te dejo... La vida sigue. Si alguna vez me dejaras... Vamos a verla en castellano. If you should ever leave me... No, el bastillano. When life still go on, believe me. Venga, empiezo. Puede que no siempre te ame, pero mientras haya estrellas sobre ti, nunca tendrás que dudarlo. Te lo aseguro. Hostia, qué pastelón. Solo Dios sabe que sería de mis hijos. Solo Dios sabe que yo haría sin ti. Sería sin ti. Sería. Sigue. Sería. La va a traducir. If you should ever... Si tú me abandonaras... Bien. Bueno. 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 La vida continuaría. Créeme. El mundo podría... No podría darme nada a mí. Enseñarme nada. So, what good would living do me? Para qué vivir? Solo Dios... Para qué vivir? Solo Dios pudo crear tanta belleza. ¿Cómo es eso? Solo Dios pudo crear tanta belleza. ¿De qué canción es eso? Solo Dios pudo crear tanta belleza. Solo Dios... Vuelve junto a mí. Solo Dios pudo crear tanta belleza. ¿De qué canción es eso? Solo Dios... Ahora es una burrada de canción. No me imaginas. Solo Dios pudo crear tanta belleza. Y entre tus... Solo Dios pudo crear... Solo Dios... I may not always love you. As long... But... But... Longas... ¿Cómo longas? Elongas. But longas there are stars above you. So... Soleil... So... 代翻 Sele nada. Thank you... So... Tony... So... Of course he's turned at a tour. I'm going to be like... You're like... 'd miss the adventures of... You're going to be like... And there's a cool to... I know you should even step out. To be like... I'mouchable. I love to be like... I knew when it's based on the video. What do you mean? You're gonna need to be like... No, you're gonna need it? Yeah, it's a cool... I can't. I mean, that's a cool... Gracias. 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 Fatal. ¿Cómo que no? ¿Cómo que mal? No. Es que, pues me sobra el boot. Escuché mucho la versión de la bohema, de Buica. También, curiosamente. La bohemia. El bohemio. Soy tal paraguay, se me salen los mocos. Yo no he hecho todavía una gala que yo me sienta realizada. No, yo tampoco. ¿Qué dices? Yo no. Independientemente de que haya cruzado y que me lo hayan valorado bien, personalmente, yo creo que no he explotado todavía. O sea, creo que he hecho cosas más de mi estilo. Por ejemplo, la gala 2 con Poler estaba muy en el estilo, pero no creo que haya sido un... O sea, no sentí un... Un Shakirao. Un Shakirao no tiene por qué ser una baladona ahí, pero una explosión interna, ¿sabes? Con Inmortal tampoco, con tiroteo ni de lejos. ¿Y esta semana qué? Pues me encanta estar contigo, pero la canción tampoco creo que vaya a ser un... Pues la canción es súper bonita, ¿no? Es muy bonita. Pero es jodida. ¿Sí? No vamos a adelantar al conocimiento, es que igual es un bombazo. Es que estoy alocinando de que si me ha olvidado la melodía y la he cantado antes. Pero lo voy a hacer genial, lo voy a hacer genial. No me cabe ninguna duda. Sois los dos, dos personas muy... O sea, cuando tenéis un objetivo lo conseguís. Y lo voy a conseguir. No me cabe ningún tipo de duda, ¿eh? O sea, estoy súper tranquila. Lo digo en serio. Lo enro. Lo bueno. Lo es todo. Lo es todo. Lo bueno. Yo le creo, lo lo bueno. Seguime atrás de mi lado. No quiero ver la сложa. No quiero ver. Es que estoy enojado. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. ¡Woo! 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 ¿Estás ahora bien? ¿A mí me sobra? ¡Hola! ¿Han sobrado fajitas? ¡Jo! No llegas nada, ¿vale? Que no estás para hablar. ¿Sabes cómo es por ti? De hecho, por ti es porque estoy feliz. Luego hablamos, ¿vale? Mira, tía. Quiero decir que he llorado muchísimo, pero porque estoy súper orgullosa. Estamos en una utopía contando. ¿Contando? No, no haces nada viendo, viendo. Oye, oye, no, no, no. Ay, Omar. Buenas noches, Omar. Estará noche de día. Y desde entonces, pues no sé, he pedido a mí. ¿Eh? ¿Desde entonces qué? He pedido a mí. He escuchado. Y desde entonces, pues no soy hetero. Gracias, Kiara, por verme a sufrir y no hacer nada. Por verme a sufrir y no hacer nada. Perdón, estaba haciendo un momento de viaje astral. Hablando un montón, ¿eh? La emblada que no te queda. Pásame eso y yo... ¿A ti te corté? Insala. Croqueta con pan y aceite. Escalope con pan y... Pollo asado con pan y aceite. Encanta. Vuelve el agua de aceite, ¿no? Viva. ringing Apocalipsis Gracias.